No basta, no basta con oír la música, no basta, no basta, además hay que verla, porque sin música la vida sería un error, la vida sería un error. La inalcanzable, la sumovisión, a través del tiempo, del espacio y las envidias, solo lo bueno perdida, el mejor DJ en el mundo, DJ Chico. Ahí te va lo chingón. Eres una morena, impresionante, chica, chica morena, morena. Una linda, 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 esa noche yo te pido vida, noche son las lindas. Tinta y linda, la niña bonita, hay que enseñarme a bailar. Con las palmas, como se mueven las chicas solteras Amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer novio, su primer amor DJ Chico Amigo sabes acabo de conocer una mujer que aun es una niña, sabes tiene los 17 aun, es jovencita y ya es mi novia Amigo sabes acabo de conocer una mujer que aun es una niña, sabes tiene los 17 aun, es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer novio, su primer amor Amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer novio, su primer amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada, tomo la mano, siente el destino, abrazo y abraza, empieza a temblar, a copiar mi miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación, así, en su vida, así, en su vida Que si es el amor, 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 que si es el amor La inalcanzable, la sumo visión Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada, tomo la mano, siente el destino, abrazo y abraza, empieza a temblar, a copiar mi miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación, así, en su vida, así, en su vida Que si es el amor, 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 que si es el amor A través del universo musical La sumo visión ¡Gracias! Gracias.